Mi nombre es Sergio Felice, soy el responsable regional de seguridad y medio ambiente de Campuchilla, Pampiana. Así que muchísimas gracias por permitirnos compartir esta actividad de intercambio de alguna manera. La idea es desarrollar diferentes temas. Vamos a arrancar con el plan de prevención de daños que tiene la compañía. Van a ver que vamos a desarrollar de alguna manera en qué consiste ese plan de prevención de daños que apunta fundamentalmente a evitar roturas en la cajería. Vamos a hablar sobre el plan de atención de emergencias. Ese plan de prevención de daños de alguna manera no funciona como lo esperamos y a donde apuntamos que es a la prevención, tenemos que estar preparados para trabajar en la emergencia. Vamos a hablar un poco de eso también. Vamos a hablar, por supuesto, del gas natural, cuáles son las características, los peligros, los riesgos asociados al gas natural. No hay nada mejor para aquellos que vamos a intervenir en una emergencia o en un evento en conocer cuáles son las características del producto al cual nos vamos a enfrentar. Así que vamos a desarrollar también el tema gas natural y todo lo que tiene que ver con sus características apuntado a la emergencia. Y vamos a hablar de monóxido de carbono. Ustedes saben que viene el frío y con el frío lamentablemente en muchas oportunidades tenemos que visitar casas en donde familias se intoxican o mueren producto de la nación de monóxido de carbono por instalaciones que no están en condiciones. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los recaudos preventivos para que ustedes también se puedan llevar y aplicarlo en lo que es lo cotidiano pero vamos a hablar también de lo que tiene que ver con el trabajo del bombero y el monóxido de carbono. No hay dudas que en todos los incendios donde ustedes van a participar el monóxido de carbono los está esperando con los brazos abiertos porque es producto de la combustión incompleta de un montón de elementos a los cuales se ponen ustedes permanentemente cuando van a un incendio. Entonces vamos a tratar de orientarlo también a lo que es la actividad del bombero. ¿De acuerdo? Eso es básicamente en lo que va a consistir esta actividad. Les pido por favor que si surgen dudas o si tienen alguna experiencia o algún comentario para aportar con absoluta tranquilidad la idea es que ustedes se lleven cosas que les vengan bien pero a mí también me interesa poder llevarme experiencias y aspectos técnicos que ustedes puedan trasladar a partir de las cosas que han ocurrido y de los eventos en los cuales han participado que sea una ida y vuelta esto. La idea un poco es eso. Miren, en todas las charlas que yo participo independientemente de cuál sea el auditorio si es bombero, si es un alumno de la facultad, si es una escuela, lo que sea siempre yo arranco con esta filmina en realidad lo que quiero es dejar en claro antes que nada estas dos definiciones que entiendo que son fundamentales y son fundamentales diferenciarlas porque en muchos casos todavía se cree que la palabra peligro y riesgo se tratan de palabras similares cuando son palabras completamente distintas recuerden que cuando hablamos de peligro hablamos de elementos, de cosas que potencialmente pueden generar daño a las personas al medio ambiente, a las instalaciones.